... Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, vamos a entrar en calor, como ya habíamos comentado, con la siguiente receta. Olla de San Antón, una olla muy apropiada para estos días, hipercalórica por cierto, a ver qué nos dice el doctor Martí. Y que lo digas que es apropiada, ya veremos lo que dice el doctor, porque hoy estará con nosotros. Ya saben, si tienen alguna sugerencia o duda, pueden hacerla llegar a nuestro correo, elsalon.tg7.granada.org, que todavía estamos a tiempo de comentársela al doctor. Y también, hablando de cocina, un nuevo concurso culinario nace en Granada, se llama GranaChef. Atención, porque os daremos más datos de cómo participar y cuándo os podéis inscribir. Está dedicado o destinado a aquellos jóvenes de 18 a 30 años. Y ahora sí, después también resolveremos alguna que otra duda, de manos de Comunidades Emperatriz, vamos a dar a conocer a nuestra siguiente invitada. Ella es la propietaria de Mesón Pepe Quiles, uno de los mejores establecimientos de la ciudad de Granada. Y nos va a preparar, pues eso, una olla de San Antón, como se merece, como Dios manda, ¿verdad? Mercedes López, guapísima, como siempre. Gracias, guapa, tú. ¿Cuáles son los ingredientes de esta olla de San Antón? Sí, pues son habas, judía blanca, de ingredientes lleva una cebolla con clavo, una cabeza de ajo, unas hojas de laurel. Yo le pongo también un pimiento de asas grande, rojo. Qué bueno. Lleva tocino de panceta, el rabo, morcilla, costilla, la careta. Te has traído todo, hasta la careta de este marrano. Hasta la careta. Y yo, para hacer el remojón también, ¿no? Claro, claro, sí, sí. ¿Que lo tenemos ahí, que son esos ingredientes? Sí, el remojón lleva naranja, cebolleta, bacalao, aceite y sal. Y aceitunas negras. Y ahí va. Y aparte la escarola, que es una ensalada para acompañar el quiso este fuerte, con ajo frito y unos granos de granada. Nada, que hoy come aquí toda Granada, ¿eh? Toda Granada, Dios mío, aquí y en el Mesón Pepe Quiles. Pues eso sí, Mercedes, ¿te parece? Vamos a dar paso primero a conocer la información local y nacional, de manos de nuestras compañeras, y seguimos luego con la receta, ¿vale? Vale, vale. Pues comenzamos con este repaso a la actualidad. Precisamente durante este fin de semana habrán podido disfrutar y degustar esta tradicional olla de San Antón en los numerosos restaurantes de toda la provincia, que la han servido. Además, en Monachil, como broche de oro a la festividad. En el pueblo, la fiesta culmina con la degustación de la popular olla entre todos los asistentes. Ni la lluvia ni el frío de ayer domingo impidió la presencia de numerosas personas a este evento, que cada año consigue congregar a más gente. Y tras esta suculenta comida, la cita continuaba por la tarde con la tradicional procesión de las sagradas imágenes de San Antón Abad y San Blas, acompañadas de las autoridades eclesiásticas y civiles. Una cita ineludible para los vecinos del municipio y para aquellos muchos otros también, que llegados de distintos puntos de la provincia, no faltan nunca al encuentro. Y Granada y Osasuna empataron sin goles el sábado en el estado del Nuevo Los Cármenes, en un partido dominado en la primera mitad por los locales e igualado en una segunda mitad, en la que ningún contendiente hizo méritos suficientes para llevarse el triunfo. Las tablas permiten a los andaluces llegar a los 24 puntos, los mismos que un Valencia con el que sigue empatado en la clasificación. Y esta mañana nos hemos levantado con el frío y el hielo que hemos visto en muchos coches que duermen en la calle, temperaturas incluso más bajas que las que hemos sufrido este fin de semana, que de hecho hemos podido ver las cumbres granadinas cubiertas de blanco. La nieve caída ha provocado el cierre de dos carreteras de la red secundaria de la provincia, una de ellas la A337 del puerto de la Ragua, que a primera hora de la mañana resultaba intransitable desde el kilómetro 17 al 24. Las máquinas quitanieves han comenzado a trabajar desde bien temprano para despejar esta carretera. La otra vía afectada es la que da acceso a la estación de Sierra Nevada, la A395, pero eso sí, desde el kilómetro 32, más o menos desde Prado Llano. Y antes de finalizar, tenemos que hacer un apunte trágico fin de semana de sucesos, y es que una chica de 14 años de edad fallecía en el municipio de Bértules a causa de una supuesta intoxicación por monóxido. Desde aquí nuestro más sentido pésame a sus familiares y también a sus amigos. Y otra noticia, otro suceso ocurría esta mañana a primera hora aquí en Granada Capital. Un edificio ha tenido que ser desalojado por una deflagración en un bar cercano. Por fortuna, este incidente ha finalizado sin males mayores y las personas han vuelto a ocupar sus casas, sus hogares. Y cerramos con esta noticia, el bloque de actualidad de Granada, desde fin de semana, pero vamos a conocer cómo abren las portadas de los principales periódicos en el día de hoy, lunes 20 de enero. Comenzamos con el país. Estados Unidos solicita a España ampliar un 50% su fuerza militar en Morón. Rajoy puede autorizar el nuevo despliegue sin acudir al Congreso. Y del país pasamos a el mundo. UGT compraba 10 cuadernos y le facturaba a la Junta 7.000. Multiplicó por 217 un gasto de 421, cobrando 91.102 al programa contra el paro. ABC y su titular, también destinado al sindicato UGT. UGT se embolsa 50.000 euros por un informe plagiado a comisiones obreras. El estudio fue encargado por el Ayuntamiento de Parla, municipio quebrado, dice, por la herencia de Tomás Gómez. Y finalizamos el bloque con La Razón. ETA colocará dirigentes liberados por la Parot en Bildu, Sortu y Amayur. Entre los terroristas estarían Cubati, Chiquierdi y Mamarru, que ejercerían el control de forma pública o solapada para imponer las directrices a seguir. Este es el titular de La Razón. Damos paso ahora a Cristina, que nos va a contar cómo se presenta la jornada aquí en Granada. Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Alba. Buenas tardes a todos ustedes. Es lunes 20 de enero. Vamos a adelantar algunos de los asuntos que han sido y serán noticia. Una información que a partir de las 2 y cuarto de la tarde ampliaremos en la primera edición de las noticias de TG7. Comenzamos. El concejal de Familia y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Granada, Fernando Egea, y la diputada provincial de Igualdad de Oportunidades, Leticia Moreno, han presentado la exposición Fabricando a las Mujeres. Ha sido en el Centro Europeo de las Mujeres Casa Mariana Pineda. Además, la concejal de Protección Ciudadana y Movilidad en el Ayuntamiento de la Capital, Telesfora Ruiz, ha presentado un balance de actuaciones del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Y además, la concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Maite Molina, ha informado en rueda de prensa sobre asuntos relacionados con la movilidad en la ciudad de Granada. Por otra parte, el diputado y coordinador del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Pesci, ha informado sobre la integración del AVE en Granada y la estación ferroviaria de la capital. Y la parlamentaria de Izquierda Unida, Mari Carmen Pérez, y el responsable provincial de organización en Granada, Manuel Morales, han ofrecido también una rueda de prensa para analizar la situación de los suministros básicos en los hogares de la provincia de Granada. Conocemos ahora el pronóstico del tiempo. Para esta jornada, temperaturas en descenso, con mínimas que no superarán los 0 grados y máximas que estarán por debajo de los 8. Esto es todo por el momento, Alba. Hasta aquí llega este repaso a la agenda de la jornada. Les recordamos a todos ustedes que a partir de las 2 y cuarto de la tarde, Paloma López les ampliará toda esta información y alguna otra en la primera edición de las noticias de TG7. Buenas tardes. Gracias, Cristina, por ese avance. Como siempre, seguimos muy pendientes a todo lo que pueda ocurrir durante la mañana. Y ahora, vénganse conmigo hasta la cocina, porque vamos a ver cómo se prepara en vivo y en directo este tradicional plato, la olla de San Antón. Así es, la olla de San Antón preparada nada más y nada menos que por Mercedes López. Todo un lujo tenerla aquí en este programa. Muchísimas gracias por venir. Un lujo a vosotros. Sí, gracias, gracias a vosotros. Mercedes, tenemos aquí una olla grande, otra con agua hirviendo y aquí le metemos entonces agua, ¿no? ¿Qué cantidad más o menos? Casi menos de media, un poco menos de media. Vale, pues tú me dices. Y esa, la olla que está ahí hirviendo es para el arroz, ¿no? Sí. Y esta sartén para freír los ajos de la escarola. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas ya preparando la olla de San Antón? Porque el día de San Antón fue el día 17. En el restaurante, 29 años. 29 años, nada más y nada menos. O sea que si no sale bueno, no... Es que ya somos muy torpes, ¿no? Un poco más de agua. Un poco más de agua, la ya está, sí. Ahí va. 29 años, pero porque son 29 los que lleva el establecimiento... Los que lleva el negocio abierto. Abierto, ¿no? O sea, desde siempre. Nos comentaba tu marido, Pepe, que él desde chiquitillo siempre veía que en su casa se hacía este plato. Sí, en todas las casas es muy... Es difícil, también en algunas porque es mucha pringue. Sí. Es lógico, pero es una vez al año y tampoco... Y tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Bueno, ahora vendrá el doctor Martí, seguro que nos regañará un poco por lo del tema, pero bueno, él lo que dice, que podemos comer absolutamente de todo si comemos con moderación, que es importante. Mercedes, aquí tenemos ese agua que se está calentando, esta ya que está casi sirviendo. Esa para el arroz. ¿Y esas habas? Estas habas que ya tienen la cabeza quitada, para que cuezan mejor. Un trabajo que hacéis allí, ¿eh? Sí, porque además se ponen muchísimas, se hacen ocho kilos de habas, desparates, sí. Se ponen las manos negras, ¿verdad? Ya verás. De escogotar, ¿no? Sí, mira. Las habas. Un poquito de rabo. El rabo. Un poquito de espinazo. Ajá. ¿Y qué más? Dime, yo te voy acercando los... Las costillas. Estas costillas. El marrano casi entero lo tenemos aquí, ¿eh? Ya verás. Ya verás. Las manos. Esas patitas. Y media careta. Media careta. Tocino. La careta la cortamos, la vamos a poner aquí. Vamos a colocarla por aquí. Yo nunca había visto, vamos, la había visto, pero que no, la careta entera, ¿no? La había visto en un mostrador, ahí en la carnicería, lo típico, pero que no... ¿Qué es lo que le da la careta al que hizo? Es que es lo típico, como es de la matanza, esto ya está raspado, limpio y, claro, lleva las manos, el rabo, que es bien hermoso el rabo este. Sí, sí, el rabo está estupendo, vamos. Ya verás. Vamos, ya verás, el marrano era grande. Y le vas a echar otro rabo también. Sí, le voy a echar porque la olla no es muy grande, entonces la vamos a cortar. Muy bien. Es que sin el rabo no tiene gracia, ni la olla ni nada. Nada, ajá. Y la pancetilla. Y esa pancetilla, mira qué buena pinta tiene. Toma ya. Vamos, ¿no? Que nos vamos. Que nos vamos al Pepe Quiles a comer olla de San Antón. La cebolla. ¿Cuántas ollas estáis haciendo? ¿A diario hacéis muchas? Diario, muchas. Ayer comieron 54 personas. ¿Le he hecho un poquillo más de agua? Sí, un poco feliz. 54 personas. Sí. Y la cebolla. Y lo bueno que tenía también que me... Estos los clavos. Ah, los clavos que se nos han olvidado, pero bueno, no pasa absolutamente nada. La cebolla la ponemos con clavos, una especie. Le metéis vosotros unos clavitos, pero se nos ha olvidado a nosotros. No pasa nada. Y ahora esto. La sal, un hueso de jamón. Ay, ajá. Tampoco lo hemos traído. El hueso de jamón, que lo tenemos por aquí, metido en esta bolsa. ¿Y qué más? Y la sal que le vas a incorporar tú. Mi compañero Isidro, si quieres que pille cómo vas echando tú esa sal, mientras que yo pongo el hueso de jamón ahí. ¿Vale? Muy bien. Y lo dejamos aquí y echamos... Ahí va. Y se le añade ese hueso de jamón. Ahí va. Muy bien. Y esto ahora se deja... ¿Cuánto tiempo? Los ajos se lo han puesto los ajos. Los ajos no se lo han echado. O sea, recordamos, media careta, espinazo. Depende para las personas que sean. El rabo, el tocino, la careta, el espinazo. Los ajos. Los ajos, la cebolla con los clavos que se me han olvidado. Sí, bueno, los clavos nada más, no pasa nada. Nada más, nada más. Más ingredientes que... Y los ajitos, entonces, casi casi enteros, ¿no? Sí, yo como en la casa hago una olla tan grande, pues yo doy tres cabezas. Que no pasa nada si tienen la piel, ¿no? No, no pasa nada. Están casi pelados con un poco, no pasa nada. Ya se coge ese... Ya está ahí a cocer por un mínimo 40 minutos, pues, en la olla express. Vale. Ya está, ya se puede tapar. Pues ya la podemos tapar. Sí. Y esta olla está... Es para cocer el arroz. ¿Lo echamos ya? Sí. Lo vamos a echar. Después le ponemos un poquito. ¿Arroz, bomba? Parece que es el que has cogido o da igual. Da igual. Yo voy a pillarlo de la tapadera que la tenemos aquí. Y se la he hecho. ¿Y cuánto tiempo? Porque esto... Esto tiene que estar 40 minutos. Bueno, vosotros allí tenéis la típica olla de barro. ¡Oh, una olla tremenda! Claro, pero aquí es que no nos valía por el tema de lo de la placa de inducción. Y lo hacéis a fuego lento, con mucho cariño, dándole vueltas toda la mañana. Claro, como vivo allí, a mí ahora no cuentan, no me pagan, pues no cuentan. Y lo pongo a las ocho y media o a las nueve para que esté a mediodía. Todo, claro, se cuaja y sale, es magnífico. Bueno, nosotros lo vamos a ir preparando aquí. Evidentemente, no va a saber igual que si lo preparan en casa. Ah, pero sale bien también. Sale bien. Pero tú te has traído también otro ya. Sí, ya he preparado. Ha estado ahí sus horas y horas y horas de fuego y además en su olla de barro, ¿verdad? Que es lo importante. Y en las mesas se pone una olla de barro también. Sí. Así es como lo presentáis, ¿no? Sí. Presentáis el remojón, la escarola con la granada y toda la pringue, lo que tiene la olla de San Antón. No sé, lleva también unos pocos de hinojo. Ajá. Se lo está... Pero picado, menudillo y eso como... Como es gusto, ¿no? A veces incluso los cuesto aparte porque hay que no le gusta la verdura ninguna. Pero normalmente lleva. Pues lo que tú quieras, si quieres los cocemos o los dejamos a... Pues déjalo, déjalo así. Sí, los dejamos ahí, ¿no? O sea que... Sí. Bueno, pues mientras que está esta olla aquí haciendo su labor y el arroz se está preparando, ¿por qué no preparamos el remojón? ¿Qué te parece? Venga. Bueno, lo que tú quieras, que tú eres la jefa, ¿eh? No, no te preocupes. Tú eres la jefa. Venga, esto es que Pepe es muy bruto y ha echado ahí. Ah, pero bueno, a él le gusta, tú sabes que es como los platos que presentáis allí, que desde luego con hambre no se queda nadie ahí en Pepe Quiles, ¿eh? Con hambre no. Bueno, oye, y luego ha traído también Pepe un mostito. Vino de Granada, sí. Porque vosotros luego os gusta... En unas jarras de barro, en las mesas, el que quieras, no hay un límite de una jarrita para tres, el vino que quieras. El vino que quieras. Ya se tienen que controlar, aunque algunos los veo yo que salen un poco... Bueno, escucha, ¿y dónde están los beneficios? ¿Dónde están los beneficios? Pues no sé, Pepe, ya sabrá. Lleva muchos años ahí y dice que no tiene dinero, pues será verdad. Bueno, Mercedes. Vamos con el remojón. Te acerco las naranjas y esta granada. ¿Tú te acuerdas de preparar esta receta con tu madre y con tu abuela así, no? Sí, 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 siempre. Cuántos años llevará ya, siglos, ¿no? Muchos. Esa tradición. Además es que esto es en San Antón, porque es San Antón Navarro, que llevaba un cochinillo. Y lo hacen con todo lo que sobra de las matanzas, que antes en las casas... ...claro, se hacía esto, se guardaba en sal, el remojón, el espinazo y... Era un método de conservación de la carne. Claro, se guardaba en sal. Yo recuerdo en casa de mi abuela, tenía. ¿Tú desde siempre has estado metida dentro de la cocina de Pepe Quiles? Sí, sí, porque como me gusta comer, me gusta cocinar. Es importante. Sí. Y bueno, y cuando tenías a tus niños, porque tienes dos niños, ¿no? Tengo tres. ¿Tres tienes? Tres varones, sí. Cuando tenías a tus niños, ¿cómo lo hacías? Yo conozco nada más que a los dos que están allí. Como aquella casa es muy grande, los niños siempre estaban con el abuelo, con el trastor... ...viendo las cosas que hacían, entonces los echamos allí, ¿verdad? Vamos, aquí. Venga, sí. Y claro, tú los tenías, mientras que estabas tú haciendo de comer, cuidándolos. Sí, 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 ellos estaban... Ay, las cebolletas las damos y chocadas. A las cebolletas. Ay, bueno, no, pero mira, aquí teníamos un poquito más. Ahora se la incorporamos, no te preocupes. Y entonces eso, ¿no? Entonces... La cebolleta. El bacalao ya viene... Ya viene desmigado. Vale. Está ahora por ahí hecho. Ya está. Sí, pues no te preocupes. Y ya... O sea, una naranja, bacalao, desmigado. Sí. La cebolleta, media cebolleta más o menos, ¿no? Sí. Media cebolleta. Y aceite. Aceite y sal. Vamos a incorporarle ese aceite. ¿Te parece? Échale, échale. Yo le he hecho ahí sin miedo, ¿no? Toma ya. Un poco más. ¿Más? Sí, ya está. Y la sal. La sal. Muy bien. Y esto, por si acaso hay alguien que no sabe cómo... Y aceitunas negras que no me le he traído. No pasa nada, porque como lo tenemos ya aquí todo preparado y ya lo tenemos todo listo. La verdad es que yo en la cabeza... Aquí tenemos ese arroz, Mercedes, que yo creo que todavía le queda... Le falta un poquito. Sí, le falta un poquito. Y ese remojón. Esto sería lo primero que pondríamos en la mesa, ¿no? Sí. La escarola. Vale. La escarola. ¿Qué hay que hacer ahora con la escarola, Mercedes? La escarola hay que picarla. Vamos a picar la mitad solamente. Voy a enjuagarlo un poquito más. La mitad. Le quitamos la... Ajá. A ver. Cuando tú vas al rocío, que yo sé que tú eres una rociera de bro. Me encanta, me encanta. ¿Y te pones ahí a cocinar o tenéis vuestro mayordom o sí también? Sí, bueno, hago un cocido, pero no te imaginas la cantidad que llevas. Cocido. Vámonos para la torre tabla y así lo puede ver mi compañero estupendamente. Espérate, le voy a enjuagar un poquillo porque he visto yo que por aquí... ...que me había quedado... Traguétale un poco al filo ese. Este. Ese filillo. Ese filillo, este afuera. Entonces, ¿allí también te pones a cocinar? Hago, hago cocido, pero cocido para todo que vaya. Claro. ¿Cuántos años llevas yendo al rocío, Mercedes? 29. ¿29 también? ¿Y de dónde te viene la afición? A Pepe más que a mí. Empezamos sacando aquí en Granada el trastorno que teníamos con un remorque... ...y dábamos una vuelta por Granada. Claro, y veíamos las carretas, entonces iban cinco, cuatro o cinco. Sí. Veíamos las carretas irse y qué pena. Y Pepe siempre decía, el año que viene nos vamos nosotros también. Bueno, ya se nos vamos. Y desde entonces, vosotros y los niños también, ¿no? Sí. Ahora viene la candelaria que también nos vamos. Tenéis allí una habitación, ¿no? Sí. Que estabas antes. Allí en la casa. La candelaria es una misa que dicen a Granada, porque cada hermandad tiene un fin de semana allí la misa. Sí. Y la de Granada es siempre una después de la de Triana. Triana esta semana que viene, bueno, esto ya está. Eso está ya, ¿no? Sí. Lo ponemos aquí. Aquí hay mucha afición, ¿verdad, Rocío? Hay muchos devotos. Ah, muchísima gente. Muchísima gente. Han estado viendo 70 carretas y las carretas llevan a 8 o 10 personas, mucho. Que es una maravilla, la verdad que es bonito, es bonito. Sí, 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 sí. Es bonito que la gente pues siga creyendo y... Sí, no es lo que la gente piensa, que a beber, hombre, es como si estuviéramos aquí todo el día sin hacer nada. Bueno, hay de todo. A beber un vaso, pero que no hay una devoción bonita. La ermita, el rosario que a las 12 de la noche y va una pilísima de gente. Y la misa, la ermita completamente llena, totalmente. Bueno, y esos días que hacéis, evidentemente cerráis el negocio, ¿no? Porque tus hijos también van a... Mi hijo está rocido, el rocío se cierra. Yo creo que es la única semana, ¿no?, que se encuentra Pepe Quiles cerrado. En el verano, pero siempre queda alguno y... Pero al rocío a mi hijo le gusta también y es normal. De casta le viene al galgo, ¿no? Totalmente. Eso es, sale un poquito de aceite. Ahí va. Vamos a ponerla aquí, porque aquí vas a picar, vas a freír los ajitos, ¿no? Los ajitos, sí, para echárselo a... Muy bien. A la escarola, ¿le he hecho el aceite un poquito? No, ahora lo voy a echar. Es que he apagado el fuego sin querer. Bueno. El aceite de granada, ¿qué os gusta a vosotros, verdad?, apostar por productos de nuestra tierra. Eso es muy importante. Hace comer los... Las cervezas son... La sangre, el agua, el agua, todo. Y sobre todo viniendo de donde venís vosotros, ¿cómo empezasteis? Cuéntanos un poquito de dónde viene el Pepe Quiles. Porque aquello es muy grande. Pepe trabajaba que sembraba leschugas. Había una vaquería grande, los que le han tenido en San Juan de Letrán, en el barrio San Lázaro. Y allí, allí la llevaba a París. Allí me la llevaron a mí también. La también te llevaron allí, ¿no? La llevaron a las vacas y a mí. Tiene guasa. Y Pepe estaba malo, estaba delicado de la espalda. Sembraba muchas verduras, coliflor y cosas, porque el forraje para las vacas y los otros lo llevaban al mercado. Y claro, uno de mis cuñados decía, ¿y tú que cocinas bien? ¿Cómo no ponéis aquí un barecillo? Un barecillo. El pez muy especial y hizo aquello tan grande que no sabe a veces. Pero bien. Sí, gracias a Dios, perfecto, sí. Bueno, ¿y cómo conocisteis Pepe y tu Mercedes? Porque yo, fíjate, yo iba al barrio San Lázaro también, algunas veces allí. Y lo viste allí tan guapo con esos ojos que tiene, ¿verdad? Lo vi en las procesiones. Pepe es muy de procesiones y salía en la Virgen de los Dolores. Y vestido de penitente, se acerca... ¿Qué dice mi chica? Sí, te digo. Claro, está este hombre. Pero... Y tú también, una mujer de rapta, ¿no? Estás con esos ojos que tiene, aceituna o muy guapa que eres, ¿eh? Muy guapa, muy guapa. Más guapa era antes nada, pero bueno, pero ahora sigue siendo una mujer de bandera, que es lo importante. Ay, qué bien, qué bien. Que no veas, ¿eh? Que no veas. Y bueno, y entonces, os conocisteis y él empezó a hablarte, ¿no? Como se decía así antes, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis hablando? Ya ves. Muy bien. Muy bien. Por lo menos un añito, dos añitos hablando, ¿o no? Ya, ya ves. ¿Eh? Y ya te casas y tienes tú tres niños. Y casi, casi de golpe, porque tienen... Se llama poco tiempo, ¿no? Y ahí valiente, llevando ese negocio, la familia para adelante. Todo, todo, todo. Todo. Mira, y ahora tienes nieto precioso. Esto está ya, ¿no? Ese ya está. Sí. ¿Cómo se llaman tus nietos, Mercedes? Pues tengo una niña con 15 años. Qué mona. Y un niño con 6 años. ¿Con la edad del pavillo está ya la niña o no? La niña es un primón. Una chiquilla prudente. Todavía no, ¿no? Sí. Y el niño, pues tiene 6 años. Ajá. En fin. Bueno, esto lo dejamos aquí. ¿Qué hago? Lo dejo... Sí, es al azar para el que quiera. Muy bien. Lo vamos a echar entonces... ¿Lo pongo en un plato hondo el arroz, Mercedes? Sí. ¿Sí? Sí. Hay que cortar un poco de la jarra. Esa, esa. De esta, de la granada, ¿no? Por la mitad la corta y ya está. Pero atravesado así, que es como sale bien. Dímelo tú, que tú eres la artista. Ahí va, así. La granada también es chiquitita, ¿eh? Uh, pero esto da una firma buenísima. No, ya te dije. Pero que... Ah, tú la haces así. Yo es que como le doy golpe, me enseñaron a darle golpecillos. Bueno, Mercedes, esto está ya... El ajito está más o menos doradito. Los ajos para echárselos a la escarola, ¿no? Sí. Se lo echamos ahora por encima. Ya se lo puede echar con un poquito de sal. Vamos a echarle primero la sal y así, a ver, a ver, aquí está. Un pelín, porque estoy viendo al doctor Martí entrando ya por nuestro estudio y no quiero que me regañen loco, me dice que le he hecho mucha sal a las comidas. No, poquita, poquita. Poquita, poquita, ¿verdad? Sí. Y le echamos entonces, que bueno... Aceitunas negras, ahí por ahí me he traído, me he traído, Pepe. No, no había aceitunas, pero ya las teníamos ahí en el... ¿Para qué le decís tú? Para el remojón. Ah, no, esto no lleva aceitunas. Para echarle a... Claro, el remojón era lo que tenía ya las aceitunas. Sí. Ahí va. Esto aquí, nuestra olla aquí que sigue chucu, 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 chucu. Hasta que esté. Hasta que esté, que son horas y horas, ¿verdad? Todo lo suyo entonces es lo que tú decías, ponerlo a las 8 de la mañana. En mi casa lo pongo hasta sin olla express. Es una olla grande y como tiene muchas horas, hasta las 2 que la gente va a comer. De todas formas que vosotros también tenéis una cocina inmensa. Una cocina muy grande. Yo no, y es una de las cocinas más grandes que he visto aquí en la ciudad de Granada. Esa y, bueno, la del Cota del Veleta, evidentemente, que está bien. Sí, sí, sí. Que es muy, muy, muy espaciosa. Ay, soy el maestro encantador, ¿eh? Yo lo quiero mucho. Magnífico. Lo quiero mucho. A los dos hermanos, a los Pedraza. Sí. Además, a su señora sevillana. Nos conocemos mucho. Muy buena gente también. Lo dejamos entonces ahora... Ya está, ¿no? Qué bueno. Uf, qué rico. Ya está. Fíjate. Aquí. Esta es carola. Isidro, ¿qué me dices? ¿A qué te apetece? Y vamos a ir recogiendo mientras. Y los encurtidos. Qué importante es tener unos buenos encurtidos, ¿verdad, Mercedes? Sí, 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 totalmente. Unos encurtidos que nos ayuden a bajar un poco, ¿no? Es el peso de la olla de San Antón. Ya verás. Lleva el embutido, la cebolla, el pimiento este, la guindilla. La guindilla, las banderillas, los... ¿Qué es lo más hueso? Yo creo que podríamos invitar al doctor Martí y a nuestra compañera Alba para que el doctor nos hablara un poco de este plato. Creo que van a hablar, se van a centrar hoy en la entrevista sobre el tema del colesterol. Entonces me gustaría que en cuanto pueda que venga y que nos diga, pues, evidentemente, yo creo que no me va a regañar, ¿no, doctor Martí? Porque un día hagamos una olla de San Antón, no pasa nada, ¿no? Regañar nunca. Y prohibir ningún alimento tampoco. Claro que no. Además, hecho por Mercedes. Es que una vez al año tampoco. Eso, una vez al año, ¿no, verdad? Además, según me ha estado explicando tu marido, Pepe, pues me ha estado diciendo que estos visos vienen de los cartujos. Sí, sí. Y me ha estado contando toda la historia. Además, se ve que si esto es una parte que hay aquí a la izquierda, todo lo demás es muy cardiosaludable. Sí, sí. Pero como ella dice, pues una vez al año, una vez a otro. Tampoco es pensar, una vez tampoco. No, y nosotros estamos empeñados en que no hay ningún alimento prohibido, ninguno. Lo único que hace falta es no tomarlo todos los días, ¿no? Claro, un poquito. Y a ver si las nuevas generaciones, en vez de irse hacia el cerdo o la cerda, porque sé que algo de aquí viene muy bien veteado, que es de cerda en vez de cerdo, pues que se vayan hacia los pescados grandes, que eso sí que lo visáis también muy ricos. Sí, sí, sí. Nos hacemos mucho a la sal, al honros. Y eso sí que podemos decir, como dice hoy en el periódico Gregorio Jiménez, que los granadinos deben de comer más puleva, omega 3. Y yo digo, puleva sí o no, pero omega 3 sí. Y todos los omega 3, como tú sabes bien, pues están en los pescados azules. Viene mucho Gregorio a la casa, ha sido director de puleva hace 30 años. Es que viene una declaración diciendo que los granadinos tenemos que tomar mucha puleva omega 3. Sí, sí, sí. Y yo digo, está muy bien eso, pero lo que hay que tomar son los omega 3. Y los omega 3 están en los pescados azules. Pero Mercedes, ¿quién no va a tu casa? Cuéntale a mi compañera, a lo mejor Alba, porque ella no ha tenido la suerte de poder estar tanto como yo allí. ¿Quién ha estado en tu casa? ¿La duquesa de Alba? Mucha. Muy importante, muy importante, ¿verdad? Los militares, el teniente general, todos. Todos, ajá. Todos los que se van, civiles, municipales, el Pepe Torres, que es muy amigo, Pepe estudió con él, van mucho. Todo el mundo, además hay también buen aparcamiento. La comida es muy casera, hay mucho. Es lo que retomar, los platos de casa, los de chichanes. Es tradicional, es que también hay una cosa, que luego tenía allí, porque el otro día estuvimos haciendo un reportaje de lo de la olla de San Andón, y había una cigala que era... Viva, viva, viva. Una vida llena de pescado, de eso. Que tenéis también marisquitos y lo que tú decías, además del pescado. Claro que ahora son fechas que la gente por una vez al año come, pero el que no quiere, pues hay de todo, todo lo que busque. Una vez al año, ¿ustedes de comer olla de San Andón, doctor? Yo me gustan mucho todos los platos de leguminosa, todos. Y hay que comerlos, además. Desde los garbanzos, las habichuelas, las habas, etcétera, etcétera. Ya, si la cantidad de cerdo excede tanto, tanto, pues hay que cuidarse también. Pero bueno, una vez, como decíamos, en esta festividad, hay que cuidar las cladipadones de la tierra. Luego hacemos un poquito de deporte y ya está. Y gastamos lo que comemos. Y gastamos lo que comemos. Además acompañado con un vino de nuestra tierra, ¿eh? Así. Todo de gran nada. Está bueno. A mí una copita, ahora le vamos a dar, ¿eh? Ahora le vamos a dar una copita al doctor Martín, si él quiere, y a nuestra compañera. Y nosotras también nos tomaremos una copita. Pues señora, nos vamos a ir sentando. Si queréis, nos sentadnos alguna cosilla o vais vosotras. Ahora ya como nos digáis, ¿vale? Yo creo que nosotros vamos a ir emplatando, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos sacando, como ya lo tenemos aquí todo preparado, y esto son horas y horas y horas, vamos a ir emplatando, aprovechando que tienes aquí esta olla. Sí. Y las... ¿Te gusta este plato, Mercedes, o prefieres otro más...? Sí, sí, es magnífico, magnífico. Pero no tengo más modernos, pero tú eres más tradicional. Yo soy más antigua que el hilo negro. Pues mira, para ser tan antigua, yo te veo a ti muy moderna. Gracias, guapa. No es verdad, muy moderna, y te lo vuelvo a decir, vuelvo a insistir, está muy guapa. Gracias, guapa. Mercedes, venga, emplátame esto como tú sabes, como ese arte que tú tienes, ¿eh? Ah, ya. ¿Cómo se nota ahí esa textura? Sí, es que está, fíjate, espeso, espeso. Espesito, espesito, espesito. Qué rico. Esto no veas. No me has puesto el arroz cocido. Ah, el arroz lo tengo aquí. Se lo echas por encima. Siempre aparte, porque hay a quien no le gusta. Vale. Pero un poquito. Ajá. Además, yo creo que, fíjate, tiene que tener proteínas esto. Está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. También para una vez. Sí. Que no pasa nada. Está magnífico, magnífico. Si nos ha dado la aprobación el doctor. El doctor dice que está bien. Está magnífico. Pues está aquí, pues señores, tenemos aquí esta olla de San Antón, que hay tantas cosas. Con la pringue aparte. Con su pringue aparte. Ese remojón que nos ha preparado Mercedes. Y la escarola junto con los encurtidos, que nos ayudarán un poco a bajar esta olla, Dios mío, que tenemos aquí. Y yo creo, Mercedes, que es momento de recordar cuáles son los ingredientes de esta olla de San Antón. Sí. Los ingredientes de la olla de San Antón son un kilo de habas, 100 gramos de judías blancas, una cebolla, clavo, una cabeza de ajo, hojas de laurel, un pimiento rojo, hinojo, manitas de cerdo, rabo de cerdo, careta de cerdo, costillas, hueso de jamón, morcilla y tocino. Para acompañar el remojón que lleva la naranja es cebacalao, cebolleta y aceitunas negras. Y la ensalada de escarola con ajos fritos surtido de ingredientes en vinagres, pepinillos, banderillas, picantillos y cebollas pequeñas. Muy bien, aquí tengo yo esas dos copitas de vino, una para Mercedes y otra para mí. Luego le sacamos al doctor Marti y a nuestra compañera Alba. Pero nosotros vamos a brindar a esa con ese mostito. Si las vamos a probarlo, recordamos que la pringue está aquí. Me decías, ¿verdad? Muy importante que la pringue es lo que se saca aparte y se come también, pero la estamos haciendo porque evidentemente no nos ha dado tiempo. Nosotros vamos a brindar por todos ustedes, señores, y vamos a darle las gracias a Mercedes que nos ha acompañado hoy. Mercedes, copropietaria del mesón Pepe Quiles. Muchísimas gracias. Recuerda que ellos que no sepan... Gracias a vosotros. Que a mí me parece muy bien de explicarlo, pero que como esto es una cosa sencilla, todo el mundo sabe cómo es. No, no, todo el mundo, no, 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 no te quites importancia que tienes mucha. Modernos. Que los modernos estamos fatales, estamos fatales de platos tradicionales y de recetas tradicionales, está la cosa regular. Muchísimas gracias, vamos a hacer una pequeña pausa. A vosotros. Brindamos con nuestra guapísima invitada. Muchas gracias, muchas gracias. Y volvemos ahora después de la publicidad con nuestra compañera Alba y el doctor Marti. Muchas gracias. Gracias. Música ¡Gracias!